Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y bueno, sí, como se dieron cuenta, tengo un pequeño cambio de look, me corté el cabello, me siento súper cómoda así y bueno, espero que les guste también, para todos los nuevos, mi nombre es Katerin, así que quedas invitado e invitada a suscribirte, dándole clic al botoncito rojo que dice suscribirse y también te espero por mis redes sociales donde subo contenido a diario y donde estoy más conectada, haciendo en vivo, sorteitos, así que todos los enlaces los vas a poder encontrar aquí en la cajita de informes y bueno mis chicos y mis chicas, el día de hoy les traigo un haul de una tienda que quiero muchísimo con la cual vengo trabajando años, pero que ya se extrañaba aquí en el canal y es la tienda de Fabi Importaciones, tengo toda esta bolsita llena de sus productitos y bueno, para las que no saben todavía, estuvimos haciendo un masterclass con algunas compañeras maquilladoras donde Fabi Importaciones fue una de las marcas auspiciadoras y bueno, nos envió productitos para las 5 maquilladoras así que hoy quiero compartir todo lo que tiene esta bolsita aquí, si te interesa, quédate bien así que vamos a comenzar rápido chicos, porque son bastantes cositas, por cierto el maquillaje que traigo ahora, utilicé alguno de los productitos que tengo aquí así que si es que este video lo subo después del maquillaje, te lo voy a compartir por aquí arribita para que luego lo pases a ver comenzamos con este delineador a prueba de agua de esta marca cuando dice Huda Beauty pero bueno, es de esta marca, justamente es el delineador que tengo ahora tiene una punta bastante finita y miren, no se corre, estuve haciendo acá también unos swatches tenemos este delineador, voy a tratar de hacer un poco rápido porque son bastantes productos también tenemos esta paletita de acá, que es en color naranjita, dice neon pero bueno, son estos colores que tengo aquí en el maquillaje el día de hoy el empaque está súper bonito y bueno, tiene su espejito y tiene estos lindos colores estas sombritas de verdad, que son las que usé hoy, son de verdad muy bonitas el resto son mate, no son polvosas son unas sombras construibles, o sea que le puedes ir dando intensidad según tu gusto, muy bonita también me mandó, chicas, miren, estas mellecitas Javi también vende productos no solamente de maquillaje, sino también de hogar y bueno, me mandó estas mellecitas que son así pobrecitas están súper lindas y perfectas para esta temporada también estos algodoncitos para desmaquillar vienen aquí en su cajita unos algodoncitos ok, son así súper finitos, pero súper necesarios y me mandó otra paletita que es la Expreso es esta de acá ok, chicas, es esta paleta que dice Expreso y bueno, viene con su plastiquito protector acá ya me trae su espejito y bueno, estos son los colores esta sí todavía no la he utilizado la vamos a usar en un próximo look pero está bastante bonita también así que pronto, pronto la vamos a estar continuamos con estos dos lápices de ojos en color negro y marrón súper básicos miren lo grande que son ya son así y bueno, estos acá están perfectos no solamente para ser delineados o esfumados sino también para el ojito para la línea del agua así que están muy bonitos y los colores creo que son súper básicos también me mandaron este de acá que ya lo abrí es la silly sponge recordarán que estuvo súper de moda en un tiempito atrás pero me encanta me encanta la estuve testeando y tiene una textura bastante agradable así que pronto lo vamos a estar también probando en el canal, chicas todo poco a poco, chicas porque son muchas cosas luego me mandaron esta cosita hermosa es una toalla pero viene en esta presentación como de un perrito luego tú le vas quitando las cintitas esto de acá y queda una toallita así que está súper súper bonito y cute esta máscara de pestañas de la misma marca que el delineador dice que sea prueba de agua este todavía no lo he probado este me encanta es esta esponja para hacerte los faciales me encanta esto todavía no lo pruebo pero de por sí se siente súper suave y perfecta para limpiarte el rostro luego que te haces las limpiezas faciales y los tratamientos entonces este producto me encantó un montón luego me mandaron esto que sí, no sé si lo voy a usar en mí por lo menos en mí no creo pero puede que lo pruebe en una persona de párpado más caído que son estos parchecitos como para formarte la cuenca así que esto todavía no sé si funciona de repente lo voy a probar con mi suegra vamos a ver si se anima a participar también recibí este jaboncito que si no me equivoco es de carbón activo y creo que es para remover impurezas voy a consultarlo con ella y se los voy a poner aquí en pantalla exactamente para qué sirve ese jabón luego este Jumbo que es un labial de la marca Scarlett es como un color vinito muy bonito también y la presentación está de verdad bastante bonita como que holográfica está bien bien bonito otra cosita que también me mandaron fue esta esponjita rosadita tiene este corte aquí recto está bien linda en este color rosadito me encanta la voy a tener aquí en stock tengo ya esponjitas en stock mientras gasto las otras otra cosa que también recibí fueron estos pañitos para quitar el exceso de grasita de la piel ya son estos papelitos absorbentes de grasita otra cosita que también recibí fueron estos rizadores esto me encanta tiene dos tamaños porque son así como si fuera una cucharita entonces estos rizadores la verdad es que me gustan mucho tengo también los míos y bueno ya vamos a terminar chicas tenemos este labial este dúo del labial viene en presentación mate y metálico que están aquí les hice unos swatches para que ustedes pudieran ver bueno acá se me corrió porque no terminé de dejar de secar pero bueno son mate no transfiere para nada y bueno estos son los colores como que un rojito y un rose ball metálico muy bonito y por último chicas y no menos importante y es algo que necesitaba con urgencia son estos perfiladores los que yo tengo también son de Fabi y bueno estos de acá también están bonitos son como que más chiquitos y esto a mí me encanta de verdad para quitar los hoyos pequeñitos que tenemos acá justamente para perfilar las cejas su nombre lo dice son perfiladores y están súper súper bonitos y bueno yo los uso bastante y bueno chicas eso es todo lo que trajo la bolsita de Fabi importaciones ya saben que pueden buscarlos así en Facebook y en Instagram más que todo trabajan en Facebook porque ahí hacen los en vivos y todo pero bueno muchísimas gracias a Fabi a Leslie y a Zulima por los presentes ya saben que siempre estoy con ellas apoyándolas en todo así que bueno ya como les dije acá estuve probando algunos productitos y me encantó la verdad pronto iremos incluyendo estos productos en los próximos tutoriales así que tienen que estar súper atentas espero que este video les haya gustado muchísimo si probaste alguno de estos productos y ya los conocías ya sabes déjame aquí tu comentario ahora sí me despido de ti te mando un súper beso bye bye y ya sabes y ya sabes y ya sabes y ya sabes sigan pues dígame ya sabes Gracias.